¿Cómo se convocan a los vecinos del barrio? Sí, estamos convocando a los vecinos del barrio. Dos días antes estuvo la preparadora por cada calle, desde Santa Rita hasta Villa Domínguez. El hecho de profundizar los vínculos directos e indirectos que ya tenemos como espacio durante todo el año. No somos un espacio de trabajo que tiene convocatoria tres meses antes de una elección. Somos parte ya de lo que es la idiosincrasia diaria de Carlos Pacense. Bueno, convocando lo más importante que tiene nuestro trabajo, que es la familia, que es distendernos, que es reencontrarnos. Por eso hemos articulado siempre esto de mejorar los espacios públicos, las plazas, los corredores, para esto, para empezar a escucharnos un poco más, a preocuparnos por lo que hace el otro. Y así nació la gestión comunitaria, ¿no? Con gente que quiere algo positivo para la ciudad, más allá de lo ideológico, diferentes sectores de la ciudad, tanto económico, lo que tiene que ver con el deporte, lo cultural, lo social. Bueno, para convocarnos y seguir por esta tercera etapa, profundizando este modelo que ha hecho mucho por Carlos Paz, en el cual uno está orgulloso de haber sido parte y encabezar circunstancialmente el espacio. Así que ya agradecer, convocar a la familia. Y bueno, esta es una forma clara de trabajo mancomunado que ha caracterizado nuestro espacio en estos siete años de construcción. Bueno, se nota en la gente, justamente, como decía, ¿no? Todo este apoyo. Sí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros somos el reflejo de lo que hacía falta en Carlos Paz y Carlos Paz claramente trabajó y nos enseñó cómo se tenía que hacer esa herramienta. Y bueno, en ese sentido, se ha profundizado nuestra presencia y la presencia del vecino como protagonista exclusivo. Y esto ya no es una situación discursiva, ni una puesta en escena. Creo que el Carlos Paz se ha llegado a lo más profundo. Creo que esto de hace ocho años de trabajar y abandonarnos en la honestidad, en la transparencia, en trabajo de equipo. Bueno, y aparte, esto que potencia, que es lo que es Daniel, ¿no? Que tiene todos los valores del espacio. Y como siempre decimos, hoy es la persona más formada en política pública, con los conocimientos que su experiencia llevan tanto en el marco legislativo, en el tribunal de cuentas, avalando toda la transparencia de gestión y en el ejecutivo municipal. Bueno, hace que sea muy compacto, ¿no? Como siempre planteamos, el vecino protagonista, un equipo con experiencia. Y bueno, también sabemos que tenemos que tener una crítica constructiva que se va actualizando en el día a día porque la gente claramente al marcar la pauta prioritaria del Estado nos va corrigiendo. Y esa mano invisible que tiene permanente Carlos Paz nos va proyectando y planificando una ciudad que nunca tuvo orden, que no tuvo transparencia durante décadas y que no ha tenido este respeto que se merecía a Carlos Paz y a sus instituciones. Recién estamos empezando a charlar hoy y en este momento es un poquito ese saludo que tenemos y la verdad que me emociona porque me recuerda mucho al 2011. Cuando este espacio, con muchos dirigentes, muchos vecinos, muchas familias de Carlos Paz, empezamos a entender que era necesario un nuevo cambio, un paradigma con un concepto que tenía que ver con valores, con transparencia, con lo que decía Esteban, en definitiva. Y hoy encontrarme aquí con tanta gente en la misma... Parece la fotografía del 2011 en términos de ese acompañamiento y la emoción y la de mirarnos los ojos. Creo que estos espacios abiertos, las plazas, permiten esta posibilidad del contacto directo que es el que hemos tenido durante estos casi 8 años con el vecino de Carlos Paz y es potenciar esto, es estar frente a frente, entendernos, ponerse también en el lugar de cada uno de los vecinos de Carlos Paz que tiene su problemática puntual, pero sí asegurarles que vamos a seguir gobernando en esta tercera gestión para el vecino y no para sectores y eso es lo importante. Por eso digo que un día como hoy es importante estar aquí en esta plaza reunidos, encontrarnos, disfrutar en familia. También va a haber tiempo para propuestas y campañas, pero este tiempo de compartir es fundamental porque nos conocemos todos y aquí la gente de Carlos Paz, el vecino, ve la gente que conforma y forma parte de este equipo de trabajo que es el de Carlos Paz Unido. Así que este proyecto tiene que continuar, entendemos que vamos para el 30 de junio con un concepto de gestión comunitaria que es el que se adecua a los conceptos y necesidades de Carlos Paz, así que muy agradecido a toda esta gente que nos está acompañando en el día de la fecha. ¿Creen que este encuentro y este espacio puede ser también un termómetro para lo que pueda pasar el 30 de junio? El termómetro real es el 30 de junio, cuando el vecino de Carlos Paz va y emite su voto y cumple con ese rol cívico fundamental en una ciudad como la nuestra, con gente que conoce la historia de Carlos Paz, saben cada espacio político, lo que ha hecho, lo que no ha hecho en esta ciudad y quién ha defendido a quién. Así yo creo que el 30 de junio el vecino de Carlos Paz en su voto va a dar la confianza en la próxima gestión y entendemos y esperamos que sea para Carlos Paz Unido.